¿Cuáles son las expectativas que hay para este fin de semana de Semana Santa? Muy particular, ¿no es cierto? Sí, particular es más que nada, o sea, mantenemos los precios que están activos. Seguimos trabajando, que la gente, los clientes nos están llamando constantemente para ver si seguimos laburando por el tema de esta pandemia. O sea, genéticamente estamos laburando. Muy poca gente viene a comprar pescado por el tema de que el movimiento... Hay muy poco movimiento. Sí, muy poco movimiento. Esperamos que esta Semana Santa, bueno, que la gente que pueda bajar hasta el límite de horario de que vuelvan a hacer sus casas, por el tema de la gente que va a andar, la que tiene permiso para andar. Nosotros también, con el tema del pescado también estamos trabajando poco, no hay gran cantidad de pescado, hay poco pescado también, pero hay pocos pescadores que cuando empezó la pandemia esta, empezó con el que tenía una moneda aquí, se tenía que encerrar en su casa, ¿qué prefirió? En vez de invertir en Nasta, sabiendo que se cerró la exportación, sabiendo que no hay venta al público, que las pescaderías no están comprando nada de pescado, que públicamente no viene nadie a comprar pescado, prefirió quedarse en casa, y invertir la moneda que tenía guardada o ahorrada para comprar mercadería, para mantener la familia hasta que esto pase, más que nada. Este fin de semana entonces van a estar abiertos, van a estar esperando a la gente que quiera, bueno, consumir pescado, que sabemos que en esta época se consume un poco más, ¿existe la posibilidad de envíos a domicilios o algo así? Sí, sí, yo por ejemplo tengo una distribución que reparto yo mismo, tengo permiso para eso, es un papel que ya nos dieron para poder circular tranquilamente, hacemos un pedido de domicilio, también llevo a pescadería y rotecería que yo estoy abasteciendo ahora, porque la parte de restaurantes ya no, ya desde que empezó la pandemia esta, se paró, cerraron todos los restaurantes y me pararon todos. De 11 restaurantes que tenía repartiendo, no me quedó ninguno, así que estoy repartiendo lo que es toda parte de rotecería, a otras pescaderías que abastecen a través de rotecería. Bien, el tema de ir a buscar el pescado, es decir, de ir a pescar, no tienen problema, no han tenido ninguna complicación, los dejan, los han parado, ¿cómo es el tema de llegarse hasta el río a buscar la mercadería? Sí, hubo problema más que nada en el río, por el tema de que prefectura se organizó remal, o sea, por leyes nacionales, y si bien es una ley nacional, acá tiene que ser para toda la Argentina, ¿no es cierto? Un hermano mío, hace muy poco, cuando empezó esto, tiene una embarcación en San Lorenzo, que se la sacaron por el tema de que supuestamente no tenía permiso de pesca y no tenía acoso. Eso, bueno, ahora está en juzgado, ya cuando pase todo esto se va acoso. Pero me parece, de parte de prefectura, todo mal en ese sentido de sacar la embarcación, supuestamente dice que mi hermano fue mal hablado y yo lo conozco a mi hermano, nada que ver. A eso sé que no es así. Pero sí, tuvieron algunas pequeñas complicaciones. Sí, tuvimos complicaciones. En este momento no, digamos. En este momento no, porque ¿qué pasa? San Lorenzo, Rosario, La Plata, lo que sea, cada provincia se manejan como ellos quieran. Es que si hay una ley nacional, tiene que ser para todo igual, me parece. Pero bueno, hasta ahora, por ejemplo, nos están dejando laura, porque la parte productiva del pescado tiene que seguir creciendo, o sea, si yo no tengo pescado fresco todos los días, ¿cómo hago para abastecer al público? O sea, todos los días tengo que seguir laburando yo, pescándolo, vendiéndolo yo. O sea, nosotros somos pescadores, tenemos embarcaciones propias, vamos nosotros a pescar lo propio, lo abastecemos nosotros, lo despilamos nosotros, lo preparamos todos nosotros. Está bien, por ahí nos joden, sí. Traten de andar como nosotros se los pedimos, ¿viste? Andar uno, dos personas, no más de ahí, ¿viste? Pero bueno, yo en el tema de la calle, repartiendo, repartiendo, si me han operativo, me han parado, y yo he presentado el papel que, o sea, que tengo un certificado que me dieron de la comisaría para poder circular, y bien. Julio, para ir terminando esta pequeña entrevista, ¿qué expectativas tenemos como dueño de este local para este fin de semana? O invitar, si querés, a las personas que vengan y se acerquen en la medida que puedan, a que lleguen hasta acá. Mirá, nosotros te expectativas tenemos porque la gente, o sea, este encierro, la gente va a venir por el tema de que ya está descansada de la carne, del pollo. O sea, nosotros invitamos a la gente que en el horario que se permite, que le da la ley para que puedan ejercer la compra, que la respeten y más que nada que salgan con las cosas necesarias para guantes, barbijo, todo, y que vengan, que compren pescado, el pescado está para el público. ¿Los precios? Los precios, mirá, varían, o sea, acá hay un precio que varía, ¿no es cierto? Está el comprador, está el revendedor, está todo eso. No sé, hay pescadores que tienen pescadería y el otro está el revendedor, que va y compra el pescado. Nosotros tenemos un precio, por ejemplo, un sábado hoy está entre 200 pesos, 250 y 300 pesos cada uno, depende del tamaño, varía el tamaño más que nada. Después tenés de 2 sábados por 150, se basa eso. Después teníamos la boga, lo que es la boga de espinada, ya está a 180 pesos al kilo, la boga también entera, grande, 180 pesos al kilo, pero va variando, o sea, lo que aparte del cliente que está todo el año, yo por dos días de Semana Santa, no justifico, no decís, te loco, vení, compré, pagáme la... Yo si soy cliente de toda temporada, todo el año, vos venís, me compras, y yo te voy a vender por lo que yo te cobré todo el año, por un día más, dos días, no. Yo laburo todo el año de esto, vivo todo el año de esto, tanto yo como todos mis empleados. Tengo seis empleados laburando, y tengo que... Tienen familia todas atrás. Detrás mío hay familias que están trabajando, y yo no puedo por dos días, más con lo que estamos pasando hoy, lo que está pasando en el país, por dos días no... Bueno, ¿se puede decir entonces que es momento de cuidar a la familia, al trabajador, a los empleados también? Sí, sí, o sea... A la gente, a los clientes. A los clientes, más que nada, que vengan a comprar, más que nada de este fin de semana, más que nada se espera ahora jueves y viernes santo, así que... No, que bajen, que compren, respetando el horario, más que nada, que le da el Estado, la provincia, y que se cuiden, nada más, que vengan a comprar, porque el pescado está... Está fresco acá. Está fresco esperando acá, y todos los días lo recibimos con la mano abierta, así que... Se viene Semana Santa, la venta, bueno, va a aumentar, esperemos, la venta. ¿Cómo te estás preparando para esta venta del fin de semana? Y con bastantes ansias, espero que a todos los puestos, a todos los 14 puestos que estemos acá nos vaya bien, que pueda acceder la gente a comprar buena cantidad de pescado y, más que nada, buena producción. ¿Hay expectativas, entonces, para la venta? Por supuesto, la expectativa no se pierde. A pesar de esta situación que estamos pasando de pandemia, la gente sigue consumiendo pescado. Seguimos consumiendo y la gente que no lo consume y que lo agrega a su dieta, porque es algo bastante saludable y bastante accesible. Me estabas diciendo del tema de la bajante. ¿Cómo nos afecta la bajante a los pescadores? La bajante nos está perjudicando bastante en el tema de la pesca. El tema de la pesca, al haber tan poca agua, el pescado se... como que se va reguardando, ¿entendés? Y nos complica mucho más pescarlo. Es más grande el gasto, porque hay que buscarlo río arriba, río adentro. ¿Entendés? No es que solo tirás la red y agarrás pescado. Claro, entonces, se ven dificultados en ese sentido con esta bajante, ¿no es cierto? Sí, el tema de la pesca es bastante dificultado, porque es mayormente el gasto. Hoy por hoy estamos pasando por un gasto mayor a 10.000 pesos en solo salir a pescar. ¿Entiendes? Para que la gente... Lo estoy diciendo para que la gente tenga en cuenta de que no solamente el pescador sube los precios por subirlos, sino que a través de eso tenemos una cadena de familias de que vamos atrás del pescado buscándolo yendo largos viajes y trayendo poca mercadería. Ese es el tema. ¿Cada vez cuesta más, entonces, traer el pescado acá a la góndola? Siempre, siempre. Cada vez es peor. Pero bueno, esperemos que corte esa racha. ¿Y este fin de semana que sea de buena venta, entonces, Julio? Que sea muy buena venta para todos.